Me da mucho gusto estar en Puebla, saludar a viejos poblanos y agradecerle mucho al presidente municipal, futuro gobernador de esta heroica ciudad de Puebla, ha sido lo deseo yo. Espero que no se enojen los otros partidos, pero bueno, ojalá. Yo así lo veo, ha hecho una gran carrera política y se merece un aplauso, ¿sí o no?